Contigo parece como si no hubiera pasado nada La verdad me duele verte feliz mientras lloro con tu mar Que bueno que estés bien pero dime que hacer Porque yo te extraño y lo único que hago pa' ya no cansarte es beber Y ahora dime como le hago pa' olvidarme de tus besos Si cada noche que pasa me ataca cada recuerdo de cuando éramos felices los dos Dime cual es la receta pa' no sentir dolor Y ahora dime como le hago pa' arrancarle las caricias Borré todas esas noches en que te hice mía De cuando éramos felices los dos Dime cual es la receta pa' olvidarme de este amor De este amor Pero no El alcohol no eres deseado o el dolor Al contrario hoy te escribo esta canción Porque aún te amo y quiero arrancarte del corazón Y ahora dime como le hago pa' olvidarme de tus besos Si cada noche que pasa me ataca cada recuerdo de cuando éramos felices los dos Dime cual es la receta pa' no sentir dolor Y ahora dime como le hago pa' arrancarle las caricias Por todas esas noches en que te hice mía De cuando éramos felices los dos Dime cual es la receta pa' olvidarme de este amor De este amor De este amor ¡Suscríbete al canal!